La mujer es un joven niño que se toca a mí y a la mamá Así con mi cariñito, yo me puedo mirar más Yo te voy a seguir al balcón, si me quieres, por el lado Eres linda y me segura, que no se espacen a Eres linda y me guardo, que es el día que Dios nos da Yo te voy a seguir al balcón, si me quieres, por el lado Yres linda y me guardo, que no se espacen a Yres linda y me guardo, que no se espacen a Yres linda y me guardo, que es el día que Dios nos da Yo te voy a seguir al balcón, si me tienes, por el lado Y aunque esta me despido, estoy dando la vacina A mí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te voy a seguir al balcón, porque es mujer bonita